Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy pues finalmente el Bitcoin ha sucumbido a los movimientos bajistas que estaban haciendo las bolsas y que continúan haciendo, tras un avance importante que tuvo ayer en momentos también difíciles, finalmente se dio la vuelta el mercado americano terminó muy muy en negativo y la vela de hoy ha roto los mínimos anteriores hemos tenido una caída por debajo de esos mínimos y por lo tanto pues ha habido ese movimiento bajista que estamos viendo hasta ahora 39.031 ahora mismo, de todas formas estos días atrás ha demostrado bastante fortaleza Bitcoin así que bueno, aunque tengamos esta caída pues es la coyuntura en la que estamos, ya lo hemos comentado todavía puede que estemos un par de semanas en esta coyuntura un poco negativa de los mercados pero lo que sí se ve es que en estas zonas de mínimos entra bastante dinero a Bitcoin ayer evidentemente viendo que estaban los mercados tan bajistas pues se ve que hubo mucha gente que sucumbió ha habido un poco de pánico evidentemente si no no hubiéramos perdido el soporte si no hubiese habido pánico está claro y eso se nota en el volumen, ha habido mucho volumen ahí en ese punto mínimo eso quiere decir que ha habido muchos compradores y muchos vendedores porque el volumen es el número de intercambio los vendedores son los que han sucumbido al pánico y los compradores son los que están comprando el pánico precisamente que son normalmente los que ganan en el largo plazo, los que compran en los pánicos los que venden en los pánicos son los perdedores normalmente los que compran son los ganadores y ha habido muchas compras, muchas compras y quien compra en los pánicos, gente que no tiene miedo porque sabe lo que está comprando eso es como hay que leer el volumen, no si es alto o si es bajo sino quien es el que está haciendo las compras altas y quien es el que está haciendo las ventas altas el que está haciendo las ventas fuertes es alguien que ha sucumbido al pánico y el que está haciendo las compras fuertes es alguien que no tiene miedo al pánico porque sabe lo que está comprando Esa es la única lectura que se puede hacer hoy porque el mercado no está para más. O sea, ya veis, hasta que no reboten las bolsas no nos daremos la vuelta. La vela de ayer es bastante significativa en el sentido de que estábamos subiendo bastante cuando las bolsas aún estaban bastante negativas. Sin embargo, pues como se dio una vuelta tremenda a Estados Unidos, pues evidentemente al final terminó sucumbiendo, ¿no? Pero sigue entrando dinero en esta zona también. Se ve en el volumen, evidentemente. Y nada, esperemos que pase enseguida el pánico en las bolsas. Y veremos a ver si... Bueno, las bolsas aquí las tenemos. Os voy a enseñar cómo están los gráficos. Estos son los gráficos. Este es el DAX, que bueno, fijaros dónde cerró ayer. Y fijaros dónde ha abierto hoy y lo que está cayendo. Y el Dow Jones, bueno, y el SP500 están empezando a recuperar un poco, pero fijaros qué vueltas se dieron ayer desde a la tarde hasta que cerró una vuelta tremenda, ¿no? Así que, bueno, estamos esperando a que se calmen un poquito los mercados. Seguramente, igual de rápido que ha bajado todo, también recuperará porque ya hemos visto estos días atrás que había cierta fortaleza en el mercado, solo que esa fortaleza no se puede materializar hasta que no estemos en un momento más positivo. Pero había cierta fortaleza ayer cuando estábamos cerca de los 44.000 otra vez. La situación, pues, es bastante parecida a lo que estábamos estos últimos días. Solo estamos, en realidad, un 5, un 6% más abajo de lo que estábamos, que no es una gran cosa. O sea, en diferencia para los que estamos acumulando a largo plazo, no es un porcentaje tampoco tan importante. Y hay que mirarlo con esa perspectiva. Llevamos una caída ya muy fuerte, más del 40% desde los máximos. Ya hemos comentado muchas veces que no ha habido caídas mucho mayores que esas históricamente. Entonces, y menos estando acompañados de una situación tan negativa. También hay rumores de que esto igual puede haber afectado concretamente a Bitcoin, aunque no creo. No creo, yo creo que, bueno, la gente creo que será un poco más sensata que eso, pero bueno. ¿Puede haber afectado el hecho de que decían que Rusia quizás podía prohibir las criptomonedas? Bueno, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. O sea, hasta que no lo vea no me lo creo porque Rusia ha sido favorable incluso a la minería de Bitcoin. Incluso el presidente Putin tenía algún interés en alguna minera que se había instalado en Siberia. Con lo cual no me creo nada de que Rusia vaya a prohibir las criptomonedas, por mucho que se haya dicho. Esto es lo mismo que la India, que se lleva diciendo también que lo va a prohibir un montón de tiempo y lo único que van a hacer seguramente será regularlo al final. Los que lo prohíban ya saben que lo único que hacen es frenar el avance tecnológico. Una vez que se prohíben las criptomonedas estás frenando ese avance tecnológico porque la gente que invierta en blockchain no se va a ir a ese país. Y saben que eso es contraproducente. O sea, que no creo que sean más que maneras de intentar asustar al mercado. No sé si para que la gente no compre, para comprar ellos mismos, no lo sé. Pero es una manera de querer asustar un poco al mercado sin ningún sentido en principio. Bien, vamos con el análisis de Entrading View. Entrading View. Como veis, la vela ha caído hacia la línea de tendencia esta que teníamos anteriormente, que ya pensábamos que no nos iba a servir de nada. La dejamos ahí por dejarla, pero en principio esta línea pensábamos que nunca más la íbamos a volver a tocar porque estaba muy abajo. Y sin embargo, con las dos velas de ayer y hoy, pues hemos alcanzado esa línea y ahí es donde ha tocado el suelo y ha empezado a rebotar un poquito. En el gráfico de una hora, vemos como aquí se ha hecho mucho volumen durante todo este proceso. Eso es lo que hemos comentado anteriormente, que aquí ha habido mucho intercambio. Eso quiere decir que ha habido muchos vendedores y muchos compradores. Y aquí lo único es que hay que interpretar que los compradores en realidad son los que tienen más dinero. Porque ahora mismo habrá poca gente que tenga, después de todas estas caídas, que tenga dinero para acumular más. Sin embargo, ha habido muchas compras. Aquí hay mucho dinero que se ha intercambiado. Entonces, aquí está entrando dinero importante. También está saliendo dinero importante, también es cierto. Pero los que salen del mercado están saliendo por miedo o por pánico. Y eso no son sentimientos buenos para operar. En realidad, el sentimiento es el contrario. Tienes que comprar el miedo y vender la euforia. Eso es lo que hay que hacer siempre. Entonces, aquí, normalmente el que vende en pánico siempre es el perdedor. El que pierde, el que... no sé cómo decirlo. Es el que... imaginaros que van... El juego del gallina, ¿no? Dos coches, uno enfrente del otro. El que pierde, al final, es el que... El que se gira antes, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Aquí la gente sabe lo que está haciendo. Hay mucho dinero que está entrando en estos niveles. Ya sé que a corto plazo parece que... No parece que vaya a terminar el fondo, pero... Pero esto siempre pasa cuando estamos en los mínimos. Luego miras un mes y medio después y te das cuenta de que eran los mínimos. Pero es que no vale mirarlo un mes y medio después. Vale mirarlo ahora, ¿no? Entonces, dentro de un mes y medio veremos lo que ha pasado, ¿no? Pero, en principio, aquí está entrando dinero. Ya entró dinero mucho en esta zona de 41.600. Lo que pasa que no ha sido suficiente ese soporte para aguantar la presión vendedora que supuso el pánico que ha habido en los mercados estos días, como veis, ¿no? Bien, vamos a analizar un poco la Saltcoin. Un poco de pasada, porque tampoco conviene... Tampoco conviene machacar mucho, ¿no? Ahora mismo están bastante hundidas después de la caída de ayer. Y vamos a ver un poco cómo están los gráficos. Bueno, en el caso de Oneinch parece que aguanta en esa zona con respecto a Bitcoin, evidentemente. Estamos hablando con respecto a Bitcoin. Luego siempre me encuentro gente que dice... Pero, ¿qué dices que están aguantando? Si está bajando, está bajando en dólares, claro, evidentemente. Nosotros analizamos la Saltcoin contra Bitcoin. Nos interesa qué es lo que hacen contra Bitcoin. En este caso, Oneinch sube un 0,64% contra Bitcoin. Es decir, está aguantando. No está cayendo más que Bitcoin. En el caso de AVE sí que cae más que Bitcoin. Pero también parece querer darse la vuelta. Fijaros que ha dejado una mecha por debajo. Cardano está en positivo con respecto a Bitcoin. Casi recuperando lo que perdió ayer. No está mal. No está mal porque además venía de una subida muy fuerte. Después una corrección también. Lo mismo de fuerte. Y en esta zona ha encontrado suelo. Y parece que puede volver a subir hacia la zona de 3.590. Así que, bueno, ahí se pueden ganar algunos Atosis mientras Bitcoin está así. Algorand intentando rebotar hacia los 3.000. Que se ha quedado un poco mal el gráfico. Se ha quedado un poco feo. Atom prácticamente no baja. Ayer terminó el día en positivo. Y hoy repite. Bueno, aquí tenemos incluso una subida de un 42%. API 3. Hace mucho que no la miramos. Estos últimos días había tenido algún día interesante. Pero hoy es cuando rompe la resistencia de los 12.367. Con bastante fuerza. AVAX más o menos aguanta. Tiene esa pequeña corrección secundaria en esta zona de aquí. Pero parece que en cualquier momento puede volver a retomar la tendencia alcista en cuanto el mercado esté un poco mejor. AXS en los mínimos. Ha rebotado justo ahí en esa zona de mínimos. BAND que compramos ayer. Se cayó un poco pero no se ha ido muy lejos de los precios que cogimos. Creo que fue 1.187 o 1.89. No recuerdo bien. En cuanto al mercado se dé la vuelta seguramente la veremos en 1.258. Habrá que ver cuándo el mercado se da la vuelta. Pero en principio cuando se dé la vuelta es posible que llegue a esos niveles. BNB recupera un poco después de la caída de ayer. Ha tocado la línea de tendencia y parece que remonta. Curioso, bajando la dominancia de Bitcoin hoy en un día bajista. Veremos a ver cuáles son las altcoins que le están quitando dominancia. Quizás esté rebotando algo Ethereum. Ahora lo vamos a ver. CAKE un 3.77% de subida. También un rebote muy interesante. Hacia la zona de 2.700 que es la resistencia. CHR de momento en esa pausa en el movimiento alcista. No se puede decir que esté en corrección tampoco. CHILID un 1.22% de recuperación. No está mal. Parece que puede ir otra vez hacia los 665. COMPOUND frena también la caída. Han sido unas caídas tan bruscas y ya llevaban tan mal comportamiento que bueno, más o menos están aguantando. CRO vuelve a caer hasta los 1.049, hasta el soporte. Vamos a ver si desde ahí rebota o lo pierde. Veremos a ver. DAS un 1.98% de subida. Rebota también, más o menos en niveles de soporte. Esta zona de los 3.000, 2.980 era soporte. Bueno, Digibyte sigue mal, pierde los mínimos anteriores, no termina de subir. DIA sí mejora, un 4%. Tenía mejor pinta DIA, desde luego. DOT también bien, otra vez rebotando. Después de haber alcanzado los mínimos anteriores, parece que se estabiliza en esa zona otra vez. Elrond lleva también un buen castigo y en cualquier momento puede darse una vuelta importante. Ya ha caído a la mitad de precio desde los máximos. Más de la mitad de precio, más abajo de la mitad. Así que bueno, es posible que haya también recuperación. EOS un 1% arriba. De momento se mantiene en la misma zona. Pues Ethereum no es la que le quita dominancia a Bitcoin. También bajando y ha estado por debajo del soporte. Cuidado. Cuidado, si hiciera por debajo de ese nivel, muy mal asunto. Muy mal asunto. No sé cuál le quitará la dominancia, quizás un poco le ha quitado DOT, un poco BNB también. Es posible, ¿no? FED, de momento aguanta bastante bien sobre el soporte de los 1.105. Bueno, no se ven tan mal las Alcoin hoy, ¿eh? Para cómo está todo el mercado. FTM, por debajo de la línea altista, pero tampoco se le ve muy flojo. Gala sigue cayendo en ese descenso paulatino. ICP parece que frena ya también la caída después de muchos días cayendo. Parece que quiere darse la vuelta, aunque todavía no ha roto la línea de tendencia bajista. ICX también parece querer darse la vuelta. Está en una situación un poco comprometida. IOTA parece que también se da la vuelta después de haber estado muy negativo en el día de hoy. Y llevar varios días cayendo, evidentemente. CABA rebota cerca del soporte, cerca de los 983, aunque podría caer todavía incluso un poco más abajo, hacia la zona de 933. KMD está por los suelos, pero parece que ya tampoco cae más. Kiber Network bastante bien, aguanta. Ha tenido incluso subida importante hasta 4161, que decíamos ayer que podía alcanzar. KSM también empezando a rebotar. Ya empezó a rebotar ayer. Está empezando a coger buena pinta de ir otra vez hacia la zona de 6700. LINK también parece haber terminado esta tremenda corrección y parece querer empezar a rebotar. Bueno, Litecoin subiendo un 0,74%. Luna un 5% arriba. También rebotando en la línea de tendencia. Mana sube un 0,88%. Está amenazando el soporte. Fijaros que está ahí, a punto de perderlo. Matic un 1% arriba. También frena la caída. Nano. Nano. Un 1% abajo. No reacciona todavía, pero está en una zona muy, muy de soporte. Nier. También por debajo de la línea de tendencia, pero no termina de caer. NEO. Aguanta más o menos bien. Más o menos bien para cómo está el mercado en zonas de soporte. Y podría rebotar hacia la zona de 585. ¿Qué más tenemos por aquí? Kutun. Un 0,29% de subida. Bueno, está tan abajo que tampoco es normal si cae más. Rift también está tan abajo que, bueno, no le queda más remedio que empezar a rebotar. Rose subiendo muy bien. Un 5,42%. Parece que igual ha terminado la corrección, aunque todavía podía haber caído hacia la zona de 935. Pero parece que se da la vuelta. Run también un 1% arriba, que parece que también está empezando a darse la vuelta. Sun continúa con esas caídas. Ayer perdió el nivel de soporte. No se está desplomando de momento, pero podría hacerlo en cualquier momento. Sol sube un 1,22%, pero está por debajo de los 32.410, perdón. Y eso puede ser muy peligroso también en este caso. Teta fuel subiendo. Bueno, ayer ya decíamos que podría continuar subiendo porque es por un tema de fundamentales. No tiene nada que ver con el resto de mercado, así que podría desmarcarse. Teta también podría subir, aunque ahora mismo está repitiendo. La vela del día ha llegado a estar subiendo bastante en algunos momentos. Unfi también está en zona de soporte, zona muy interesante. Uniswap, con gráfico muy positivo, muy bueno. Solo que estos últimos días se ha dejado arrastrar por el resto de mercado, pero es posible que empiece a recuperar otra vez. Ya está haciendo una vela envolvente. VRA, que la hemos comentado recientemente, había estado muy cerca del soporte y ya rebota con fuerza. ¿Qué más? SEM prácticamente repitiendo. No arranca de momento. Stellar sí que parece que empieza a rebotar. Había caído demasiado. Estas dos últimas velas habían sido muy feas. Monero sigue bien también. Rebota. Otra vez en los mínimos de ayer. Ripple sigue inestable. Ni para arriba ni para abajo. Y bueno, Zilica pierde hoy un 1,5%. De momento no reacciona. Y ZRX tampoco reacciona por debajo de los mínimos anteriores. Aunque el 1.775 evidentemente sigue siendo un objetivo alcanzable en el corto medio plazo. Y volvemos con Bitcoin. A ver cómo lo dejamos antes de finalizar el vídeo. Como veis, estamos en 38.973. Bueno, todavía no hay recuperación. En el gráfico de una hora seguimos también en esa zona de mínimos. No sale de ahí. Veremos a ver si a lo largo del día los mercados se tranquilizan un poco. Y el mercado en general, y el Bitcoin en particular, es capaz de volver a recuperar esos niveles. Yo creo que la caída ha sido tan brusca que la recuperación es posible que sea también igual de brusca. Igual que el movimiento alcista de ayer, que también fue muy fuerte en un primer momento. Pero luego ya vimos cómo el mercado se giraba rápidamente y se daba totalmente la vuelta. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cuando se suba un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!